¿Cómo seducir a una mujer o a muchas mujeres? No por la calle ni en un centro comercial, sino en esas actividades que son muy propicias para poder generar buenas interacciones. En general, lo que deberías plantearte es, uno, ser social. No importa si te haces amigo de una señora de 75 años y que pese 200 kilos, si te haces amigo de hombres, si te haces amigo de una chica extremadamente atractiva. Quiero decir, evidentemente te va a apetecer más ser amigo o conocer a unos que a otros. Pero, para bien o para mal, en un entorno en el que tú vas a estar varias veces, es mejor que no tengas fama de, ah, este se lo va por las tías. Segundo, allí dentro no escales. ¿Por qué? Primero, por el mismo motivo que el anterior, para que no sea muy evidente que tú estás allí tratando de conocer chicas. Como no vas a escalar, al menos no vas a escalar de forma evidente en ese entorno concreto, que luego te pongo ejemplos de entornos concretos. Lo que vas a hacer, simplemente es eso, ser social y a la persona que tú quieras conocer más, por la que quieras escalar, que quieras llevar la interacción a un modo más romántico, sexual, la vas a sacar de allí. Si hay que sacarla, hay que hacerlo llamamos una extracción, hay que sacarla de ese entorno y llevártela a un sitio que te sea a ti favorable. Sea una cita, sea una excusa para poderos ver fuera y allí podrás ser distinto. Además, hay otro motivo por el cual te conviene hacerlo así. Puede ser que en un mismo entorno, X, del que luego hablamos, conozcas a varias chicas que puedan interesarte. En otro vídeo te echo referencia que no debes centrarte en un solo entorno para aprender. Porque para aprender vas a necesitar multitud de experiencias. Por tanto, lo que te estoy explicando aquí es para que tú apliques en ciertos momentos, ciertos entornos. Pero no es para que tú te centres solo en eso. Porque si no tendrás tan poquita experiencia que no te va a servir. Más que como mucho para tener alguna buena interacción. Voy a darte ejemplos concretos de actividades en las que es muy típico que puedas conocer chicas. ¿Significa eso? Que tú no puedas conocer chicas en otros entornos, en absoluto. Tú puedes conocer mujeres en prácticamente cualquier ambiente. Pero hay algunos que son más propicios que otros. Un último detalle. La actividad concreta que tú decidas o las actividades que tú decidas poner en práctica. Deberían ser actividades que te gusten en sí mismas. Que te guste realizarlas porque te apetece. Es absurdo que te tortures por decir algo. Aprendiendo un idioma que odias y que además no te va a servir de nada ni que te apetece. Solo porque es posible que allí haya chicas. Sería absolutamente ridículo. Porque al final a lo que aspiramos es a tener una vida mejor. No una vida peor y prisioneros de nuestra intención de conocer mujeres. Por tanto, yo te voy a dar varios ejemplos. Si estos ejemplos a ti de ninguna manera te casan, búscate otros. Búscate otros porque hay muchísimas opciones. Te voy a dar algunas muy típicas. Por ejemplo, cursos o grupos de fotografía. Espectacular. Hay muchas mujeres a las que les gusta la fotografía. Y si a ti también te gusta, de verdad, hay cursos gratuitos o baratísimos en los que tú puedes relacionarte socialmente con muchas mujeres. Y hay mujeres jóvenes aficionadas a la fotografía. Cuando te digo fotografía, también puede ser vídeo, vídeo aficionado. Algo similar. Pero, ¿qué tienen estos talleres o estos grupos? Que es muy típico quedar fuera del curso para ir a hacer fotos o para ir a ver una exposición. O cosas así. Entonces, te va a ser muy fácil. Muy, muy fácil. Tú llegas, haces un comentario, preguntas. Oye, ¿cuál es tu cámara? O, tu cámara mola. O sea, que es muy fácil empezar una conversación en un entorno así. Y si vas tres, cuatro, cinco veces, es así de fácil después poder ver con quién puedes quedar. Eso también es muy importante. Porque la gente tiene tendencia a llegar, presentarse, decir una tontería y pedir una cita. Eso, desde mi punto de vista, es erróneo. Tienes que aprender a calibrar. No vas a aprender a calibrar allí. Tienes que haber aprendido a calibrar fuera. Por eso siempre digo que tienes que tener más experiencia que la de simplemente tu entorno social. O los entornos sociales que quieras explotar. Por tanto, la idea es que tú calibres. Que seas amable, que seas simpático, que seas gracioso. Que seas un tío muy social allí dentro. Pero encima eso, te va dando valor con los otros chicos. Porque además es mejor que tengas a los tíos a tu favor, colaborando contigo, que no en tu contra. Conspirando contra ti. Hazte amigo de todos. Conoce a todos. Y evidentemente, puedes echarle un mini pillopo alguna en algún momento dado. Un mini adis. Aquello de, cuando me miras así, no sé qué, una broma. Algo un poco así. Información. Es muy importante que tengas la información. Porque qué decepción sería que tú te pases igual tres o cuatro clases o quedadas de ese entorno. Para luego descubrir que esa chica está casada. O está a punto de casarse, por ejemplo. O que le gustan las chicas, por ejemplo. Que no le gustas tú. Por tanto, ten muy claro que lo que tú quieres hacer, tienes que tener una información. Antes de escalar, hay que tener información. Siempre. Pero en un entorno social, casi es más importante porque vas a invertir un poquito más en esa interacción. Cuando tú tengas calibrado con quién o con quiénes puedes escalar, simplemente ya tienes la excusita. Oye, vamos a hacer fotos a tal sitio. Tengo muchas ganas de hacer fotos tal. A mí me gusta mucho hacer fotos de exposición en donde sea. Ya lo tienes. Ya tienes la excusa. Por supuesto, te tiene que interesar la actividad. A mí me miras, ¿ves que me da fotografía? Vale, igual tampoco es lo mío. ¿Y los cursos de idiomas? ¿O los intercambios de idiomas? Es otra forma estupenda de conocer a mucha gente de muchos entornos distintos. Y además, gente internacional, gente abierta y gente extrovertida. Créeme, lo he hecho muchas veces. Las personas que acuden a cursos, a grupos, a intercambios. Uno de los motivos por los que acuden es porque quieren ampliar su círculo social. Entonces vas a encontrar una receptividad elevadísima. Elevadísima. Y de una calidad humana también elevada. O sea, es casi mejor esto que lo que podrías encontrar en cualquier fiesta, discoteca o algo similar. También depende de lo que estés buscando. Estaba en los idiomas. Los idiomas es exactamente lo mismo. Películas en versión original. Quedadas para practicar un poco más otro día. Quedadas porque tienes otro amigo que también quiere practicar. Oye, pues mira, tengo mi amigo y tal. Porque no es necesario que quedes directamente para una cita romántica. Podría ser incluso contraproducente. Que de entrada dijeras, no, quedamos otro día y vamos tú y yo a cenar. Y te llevo a no sé dónde. Es mucho mejor que tú puedas decir simplemente. Oye, tengo un amigo que también quiere aprender alemán. Por decir algo, ¿no? Y vamos a quedar otro día y tal. Es posible que luego, el día de la cita, ese amigo justamente no podía quedar. Y quedáis vosotros dos. Yo lo haría así. Yo lo jugaría así. Pero imagínate que ella traiga a una amiga, por ejemplo. Entonces te puede ser muy útil llevarte a tu ala. Sí puede ser que hable un poquito de alemán, italiano, francés. Lo que sea necesario. Un entorno muy típico que deberíamos pisar todos o casi todos a los que nos apetece cuidar nuestro cuerpo es el gimnasio. Y en el gimnasio sucede, y lo he experimentado bastante, las chicas en la sala de musculación tienen tendencia a estar un poco a la defensiva. Porque pueden sentirse algo observadas. Porque hay 85-90% hombres y una o dos chicas allí haciendo pesas. Entonces, si tú entras de la forma que entramos normalmente en la calle, muy, digamos, muy invadiendo su espacio y con quino de entrada y tal vez con un adis muy rápido y tal, igual levantas defensas. Entonces, en ese entorno es diferente, es distinto. Cosas que funcionan. Depende del caso. Aquí sí que hay que tirar mucho de la circunstancia. Yo creo que no es la mejor zona del gimnasio para poder conocer a una chica. Pero en el momento que estás haciendo cola para beber, estás haciendo cola en una máquina, o incluso se pasea por cerca de la zona en la que estás haciendo tu ejercicio, cuando acabas la serie le dices, oye, te toca a ti, si quieres nos cambiamos, tal. Una tontería. Tienen mucha tendencia a arreglarse el pelo. No sé por qué se ponen delante del maldito espejo a arreglarse el pelo. Pero yo, ya veis, suelo pasar por al lado y decir, a mí el pelo no me molesta, cualquier cosa. ¿Eso de qué sirve? Eso sirve de romper el hielo. Luego, no fuerces la conversación a partir de aquí. ADC, lo que llamamos luego ADC. O sea, tú luego te vas, sigues con tu rollo, igual otro día le dices otra cosa, vas hablando con ella u otro momento, dentro de cinco minutos. Pero allí, en la sala, te va a costar mucho, mucho avanzar la interacción. Dos comentarios, tres comentarios, hablar un poco. Es mejor, te digo, fuera luego, cuando acabas, cuando ella acaba, cuando yo qué sé, y menos en una máquina de cardio. O sea, en la máquina de cardio corriendo no se te ocurra, no es el momento, de verdad te lo digo. Y hay una zona en el gimnasio que parece prácticamente diseñada para que las mujeres puedan conocer a los tíos más especiales de todo el club. Hay una zona reservada para aquellos que no se quedan solo en parecer un croissant. Y hay una zona en la que tú puedes sacar un gran partido al gimnasio. La zona elegida en la que muchos no se atreven a entrar para nada, ni a punta de pistola, es las clases dirigidas. Las clases dirigidas va a ser todo lo contrario. Te vas a encontrar 80% mujeres, 20% hombres, o incluso menos, depende de la clase. Pero yo no te recomiendo que te apuntes a una clase ahora de aerobic step en la que te vas a sentir un pato y probablemente no te guste mucho si tienes la testosterona normal de un tío. Yo te recomiendo que te apuntes a clases dirigidas de pesas, que hoy en día las hay. A clases de movimientos de artes marciales, que también las hay. O sea, incluso a spinning, las clases estas típicas de bici. Son clases que te van a ser muy buenas para cuidar tu físico, por supuesto. Tienen un gran componente físico, pero además te vas a encontrar allí un entorno perfecto, ideal, ideal para poder explotar. Y una vez más, ¿qué vas a hacer allí? Vas a ir a por todas y dices, es que te he visto muy guapa y me gustaría conocerte porque esto tal, cual... O sea, que es que si me voy sin hablarte me voy a quedar... No, no, no es ese, no ese es el punto del gimnasio, de las clases dirigidas. Una cosa tan sencilla como los intercambios. Entre clases la gente está esperando y allí es muy fácil soltar el comentario. ¡Pum! Y analiza, calibra. Una vez más, el calibraje habrás tenido que aprenderlo fuera, ¿eh? Pero calibra. Vamos a calibrar cuál es la que nos responde bien. A ese comentario, a esa gracia, a ese... Uf, como esto tarde mucho me parece que me arrepiento de la clase y yo aún estoy a tiempo de irme a mi casa. O, otra cosa que también he experimentado por accidente, es por ejemplo dejarte un objeto personal que no tenga valor cerca de donde estéis sentados. Por ejemplo, imagínate que en la entrada de la clase esta la gente se sienta. Pues te sientas cerca de esa chica que puede resultarte atractiva. En un momento dado, seguro que hay muchas en esa clase. Y te dejas, por ejemplo, en mi caso la llave de la taquilla o la toalla. No te dejes ni un teléfono de 500 euros ni la cartera, porque igual alguien te lo ventila. Entonces, cuando todo el mundo entra, tú entras rápido y te dejas ese objeto. Ella vendrá. Vendrá. Te seguirá y te dirá, oye, que te dejas esto. Perfecto, ya está. Ah, gracias, me has salvado. En lugar de secarte con mi toalla, que podrías haberlo hecho, y mi toalla mola mucho, pues me la devuelves y, claro, me voy a sentir mejor, pudiéndome secar el sudor, porque esta clase es muy dura. Pam, 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 ya está. Cuando acabe la clase vuelve a darle las gracias. Pregúntale qué tal, qué era para recibir la clase. Es solo un test. Tú solo estás testeando, testeando su predisposición. Si su predisposición es buena, la conversación seguirá. Y en próximas clases, como volveréis a coincidir, esa es la ventaja. Aquí no tienes que cerrar rápido, aquí no tienes que provocar una emoción espectacular desde el principio, porque va a venir todo muy fácil. La competencia, además, que vas a tener en las clases dirigidas es prácticamente cero, porque o los tíos lo hacen muy mal, lo hacen muy a saco, muy evidente, levantan muchas defensas, o no hacen absolutamente nada. Una vez más, información. Saca la información necesaria para poder escalar y extrae de allí. Tan sencillo como cuando ella te dé un poquito de conversación, además lo vas a ver después de la clase, se le va a acercar, va a acompañarte hasta el vestuario, vais a seguir juntos, va a tardar un poquito más en irse, es muy fácil. O a la salida del gimnasio, eso también es típico. En la salida del gimnasio, ves a esa chica que está haciendo un poco el tonto, ¿sabes? Está haciendo un poco el tonto, que tal, se va, no se va, y cuando tú sales también se va. Un último consejo, que este, por supuesto, yo no lo he, esto lo he leído, esto no lo he aprendido yo por experiencia propia. A ser posible, no compartas clases dirigidas con tu novia. Me dejo muchísimas más, porque hay infinitas, clases de salsa, senderismo, escalada, hay muchísimas actividades que tú puedes hacer en las que puedes conocer mujeres de una alta calidad y sobre todo, si son cosas que a ti te gustan, si son actividades que a ti te gustan, vas a conectar fácilmente con esas chicas. Pues nada, oye, a practicar, a disfrutarlo, a pasarlo muy bien, y nada, si alguna vez, en alguna circunstancia, ves que me dejo la llave cerca de ti, seguramente es porque no tengo memoria, no estoy tratando de seducir. Gracias. 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 Gracias.